En estricta coordinación con los directores de mercado del mercado La Ramada Vieja, Los Pozos Viejos y el Plan 3000, es un trabajo que se está desplegando, un plan que se ha evacuado de manera responsable para poder tener el control de los mercados en el tema de control de ambulantes y vendedores en las aceras y en las calles públicas. El gobierno municipal venga y haga acciones coercitivas, eso es lo que se quiere evitar. Primero la persuasión antes que la represión, por eso es que es un lema de la alcaldía municipal estar, sentar presencias de tempranas horas para evitar que los ambulantes se asienten y vendan de manera ilícita en los mercados que ya han sido recuperados por el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. Como ustedes han podido observar, hay bastante personal de la guardia municipal, hay bastante personal de espacio público, hay bastante personal de mercado. Lo que se quiere es tomar control, posesión física, para que ya así se evite que vengan vendedores ambulantes a poder vender a estos mercados que ya han sido recuperados en sus espacios públicos.